Otros 365 días para ser más culto. Día 5, Semana 13, Ideas y Tendencias. Nativismo. En 1938, el presidente Franklin Delano Roosevelt pronunció un célebre discurso ante las hijas de la Revolución Estadounidense solicitando tolerancia para los inmigrantes. Recuerden siempre que todos nosotros, y sobre todo, ustedes y yo, descendemos de inmigrantes, les dijo. Roosevelt pronunció su alocución con el telón de fondo de una oleada de ánima adversión hacia los inmigrantes, también conocida como nativismo, vivida en la década de 1920 y 1930. El término nativismo fue acuñado a mediados del siglo XIX durante una de las primeras épocas de miedo a la inmigración. El movimiento denominado Know Nothing, No Saber Nada, gozó de un breve éxito a cuenta de una plataforma nativista y anticatólica de las elecciones de 1854, poco después de lo cual, desapareció. El nativismo reapareció después de la Primera Guerra Mundial, cuando la preocupación por los delitos y la incertidumbre económica se dieron cita para fomentar la renovada hostilidad contra los recién llegados. En 1924, el Congreso estadounidense aprobó una ley que restringía la inmigración procedente de Asia y de algunas zonas indeseables de Europa, sobre todo los países católicos romanos como Italia y Polonia. Durante la época del terror rojo, centenares de europeos del este fueron deportados a causa de las sospechas de que mantuvieran vínculos con el anarquismo. Al mismo tiempo, los grupos de ciudadanos nativistas adquirieron más fuerza. El Ku Klux Klan, que había nacido en el sur para aterrorizar a los afroamericanos después de la guerra de secesión, empezó a atacar también a los católicos y a los judíos. El candidato presidencial demócrata a las elecciones de 1928, Al Smith, encontró una hostilidad muy relevante a causa de su catolicismo y fue derrotado de forma abultada por el republicano Herbert Hoover. La animadversión hacia la inmigración prosiguió durante la presidencia de Roosevelt. En un famoso incidente acaecido en 1939, el buque St. Louis y su pasaje, en su mayoría judíos alemanes, se le denegó la entrada a Estados Unidos y fue devuelto a Europa, donde se cree que muchos de sus pasajeros murieron en el holocausto. El nativismo menguó durante la Segunda Guerra Mundial y la ley de inmigración de 1924 fue sustituida en 1965 por una legislación que permitía acceder a Estados Unidos a muchos más inmigrantes que antes. Aún así, los sentimientos contrarios a la inmigración siguen siendo una corriente poderosa que aflora la superficie de vez en cuando en la vida política estadounidense. Otros datos de interés. En el siglo XX, un reducido número de ofertas de empleo llevaban el infausto añadido de no se admiten irlandeses, que atestigua la profundidad de los sentimientos anticatólicos y anti-inmigrantes. 2. Las opiniones anticatólicas también fueron un tema de debate en las elecciones de 1960. John F. Kennedy tuvo que decir explícitamente «Yo no soy el candidato católico a la presidencia, soy el candidato del Partido Demócrata». 3. Aunque es más famoso por ser una organización racista-violenta, el Ku Klux Klan siempre ha sido un firme defensor del nativismo y el anticatolicismo. Gracias por ver y escuchar. Nos vemos en el día 90. Chaito.